Guantanamera Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amor Yo quiero cuando me muera Sin patria pero sin amor Tener en mi tumba por amor De flores y una bandera Guantanamera 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 Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano blanca Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera 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 Guantanamera